¿Qué tal? Todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco de la transición y el desgiro, el desgiro que experimenta el tren inferior en la transición y darte algunos de los ejercicios que utilizo con los alumnos. Hace unas semanas utilicé este aparato, la lavadilla de alineación y que la pusimos aquí, aguantamos aquí en el cinturón y la noción de darle algo aquí detrás, a veces con el poste de las redes o pongo algo aquí que el alumno tiene que tocar para intentar aumentar un poco la sensación del desgiro. A veces los grabo y vemos con qué parte de la red está alineado este punto de la varilla y después vamos viendo si consigue estar cada vez más desgirado en el momento de impacto. Eso es un ejercicio que uso mucho, pero luego el que me gusta mucho es yo con el alumno pues haciendo su swing, le cojo del bolsillo, del bolsillo izquierdo y tiro hacia atrás, lo tiro hacia atrás. Y la sensación ahí es que claro, las cadenas empiezan a desgirar, eso tira del tronco y después los brazos y el palo. Y a veces que estoy aquí, es normalmente sin bola, estamos haciendo este ejercicio sin bola, pero a veces cuando me coloco aquí al lado del alumno, pues sobre todo al principio, no están acostumbrados a la velocidad que genera en los brazos y me dan en el estómago con los brazos. Es cuando empiezan a tener mayor conciencia del papel importante del cuerpo en la transición para generar la velocidad de forma más secuenciada, más ordenada. Y el primer miembro del equipo, como sabes, son las caderas, todos los músculos alrededor de la pelvis, los glúteos, están involucrados en el desgiro y con coger el bolsillo del alumno, pues ayudo a que tenga un poco más de conciencia de esa sensación de desgiro en la transición. Y eso es un poco lo que quería resaltar hoy en el vídeo. Si puedes conseguir que alguien te coja, te coja el bolsillo, estás intentando tirar el bolsillo todo lo que puedas hacia atrás, hacia atrás, aquí. Y eso es lo que ayuda a iniciar un poco el desgiro del cuerpo en la transición y ayuda al alumno a conseguir un poco la sensación, generar un poco la sensación de que lo que debería devolver el palo a la bola es más bien el desgiro del cuerpo y no los brazos como saltándose un poco su sitio en el orden, en la secuencia, en la bajada y colocándose un poco por delante del cuerpo. Entonces, no, estoy aquí, desgiro el cuerpo, desgiro el cuerpo. Y el coger el bolsillo, tirarlo hacia atrás, pues ayuda al alumno a tener un poco más de conciencia de ese movimiento. Espero que esto ayude. Es un ejercicio que uso mucho con los alumnos para ayudarles con la transición y seguro que te ayudará a ti también. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí poco se revuelve con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.